Un saludo franciscano de paz y bien para todos los cristovidentes, quienes habla como siempre Fray Rafael Maldonado, encantadísimo con este nuevo lugar y bueno, aquí con nuestro queridísimo hermano. Un saludo de paz y bien queridos cristovidentes, yo soy Fray Santiago González y pues bueno, hoy estamos nuevamente acá desde conectados, desde los estudios de Cristo Visión y vamos a retomar nuevamente nuestro programa para que podamos exponer nuestra espiritualidad y sobre todo proponer un estilo de vida a la manera de San Francisco de Asís. Excelente y hablando de estilos, estilo de vida, tenemos un nuevo estilo en este nuevo set que tenemos nosotros aquí, excelente diseño. Sí, pues nos inspiramos un poco en la laudato si, madera reciclada, tratando de ambientar nuestra querida hermana tierra y sobre todo porque estamos llamados a cuidar nuestra Amazonía, documento que pues muy bonito, mi querida Amazonía. Sí, que prontamente llegará aquí a Colombia como tal, ya en libritos, de hecho porque está por PDF todavía. Sí, todavía pues ya el Vaticano ya la puso como tal en su página y pues realmente es un documento supremamente corto y muy bonito. Excelente, excelente. Entonces pues Rafa, ¿qué te parece si empezamos con una canción? Claro, y entonces tenemos un nuevo invitado, Alejandro, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí acompañándonos y bueno, música. Gracias. 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 Orden de frailes menores. Orden de frailes menores. ¿Cómo es la cosa? Orden de frailes menores. ¿Y no? ¿Y qué no es? Otro feo más. Exactamente. No es otro feo más, sino orden de frailes menores. Es decir, que somos los hermanos franciscanos, así como se nos dice cotidianamente, ¿no? Correctamente. Entonces, orden de frailes menores. O-F-M. O-F-M. Y es por eso que también nuestros nombres, al finalizar, aparecen como O-F-M. 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 Sí. No, señor. Primero tiene que haber una intencionalidad vocacional. Ajá. Un encuentro íntimo con el Señor por medio de tu historia de vida, por medio de tu historia de vida y el contacto que tú tengas de conocer el carisma, de lugares donde estés. Sí. Puedes conectarte con nosotros porque con las redes sociales, puedes conectarte con nosotros por las parroquias, por las universidades, por los colegios. Ahí tienes un sentir de servir al Señor, pero de una manera muy particular. Y esta manera particular es eso que llamamos nosotros como orden de frailes menores, o sea, los franciscanos. Hay un proceso que hay que llevar, un proceso de aspirantado. ¿Qué significa eso de aspirantado? De conocer quién es Francisco de Asís, porque le llamamos nosotros a un carisma que es la fraternidad. Es saber qué es eso de fraternidad, cómo se celebra la fraternidad. Hay algo particular que nos identifica a nosotros, aunque no todos seamos así, es la alegría. Ya después lo sabrán ustedes, mis queridísimos, que no todos estamos sonriendo y pelando la chapa a toda hora, pero sí procuramos vivir franciscanamente, es decir, fraternalmente. Entonces, está el proceso de aspirantado, está el proceso del postulantado, está el proceso del noviciado, está la profesión temporal y después la profesión perpetua. Pero hablar de todo eso, abarcar todo eso, hoy yo creo que solamente se darían como unos tipsitos, unas pinceladas, diría un querido profesor de la Universidad San Bernardino de Bogotá. Bueno, pues Rafa, entonces, pues, en sí, en sí, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del carisma franciscano, de nosotros los franciscanos. ¿Qué son los franciscanos? ¿Qué es eso de lo que vivimos nosotros, el carisma? Pues tantas cosas que podemos hablar nosotros, porque yo sé que hay muchísimos cristovidentes que si bien nos han visto por la calle, piensan que somos unos monjes, que a veces no saben ni siquiera por qué nos vestimos así, que qué significan los tres nudos, que por qué el cordón, que por qué el hábito, que por qué marrón, etcétera, etcétera. Entonces, conocer es una manera de decirle, hey, conócenos y ya somos más que amigos. Y es que es muy curioso porque nosotros, muchas veces cuando estamos caminando, inclusive cuando tenemos la oportunidad de trabajar en un colegio, cuando nos enfrentamos a los niños, los niños lo primero que nos dicen o nos relacionan es con Harry Potter. Ay, mira, llega Harry Potter. O, ay, mira, llega un mago. Yo tengo que decir algo y ojalá estén viéndome en la casa. Mi sobrino y el esposo de mi hermana me dicen, ay, llegó Batman. Batman. ¿Y por qué Batman? Yo no sé por qué Batman y yo, ok, no sé si se han asustado con el hábito cuando llega en las noches o qué, qué sé yo. Pero bueno, así a veces me dicen que Batman fue. Y aquí uno de los que tenemos detrás de cámara tiene el símbolo de Batman precisamente, casualmente. Pero bueno, no es el asunto, no venimos a recochar. Bueno, sí, de vez en cuando es necesario. Pero bueno, hablemos en concreto, mi querido hermano. Sí, viejo Batman. Así es. Entonces, OFM ya dijimos que orden de frailes menores. Tenemos una forma de vida, ¿cómo vivimos nosotros eso? ¿Qué es eso de forma de vida, querido hermano Jairo Santiago? Forma de vida. Pues sobre todo los franciscanos nos acogemos a una forma de vida. Y yo creo que cuando nosotros hacemos la profesión, abrazamos la vida y regla de los hermanos menores. Pero entonces, la regla, cuando nosotros estamos hablando de la regla, es decir, todas las órdenes, todas las comunidades religiosas tienen una regla. Ejemplo, ejemplo, cuando hablamos de órdenes religiosas, estábamos hablando más o menos de quiénes. Por ejemplo, los dominicos, los jesuitas, los agustinos, los camilos. Bueno, hay muchas comunidades, hay muchas, muchas formas de vida dentro de la iglesia católica. Porque recordemos que la iglesia católica es la iglesia universal. Y como iglesia universal, pues tiene formas de vida para todas las personas, para todas las culturas. Y las comunidades religiosas es concretar como tal una forma de vida, un estilo de vida. O sea que si yo estoy en la calle, particularmente, esa forma de vida es como algo que me apasiona, que me atrae, que me enamora y me digo, uy, yo me identifico con esta. O sea, como tener, ¿cómo se le dirá? ¿Yo soy fans de este estilo de vida o algo así? ¿Podríamos decirlo? Pues como tal, yo no lo diría como fan. Porque yo creo que cuando uno está, cuando uno habla de un fan, o yo soy fan de, pues no hay compromiso. O sea, sí, me gusta, me gusta su propuesta. Sin embargo, pues no hay un compromiso real. Nosotros, como nuestra forma de vida, cuando nosotros abrazamos la regla, nuestro estilo de vida, nos comprometemos hasta la muerte. Ah, ok. ¿Este estilo de vida, entonces, es como un contrato que yo firmo? No. ¿No es un contrato? No, no es un contrato. O sea, no es algo que yo estoy asumiendo por obligación. No, para nada. Sino en la libertad. En la libertad, porque para poder profesar, para poder abrazar nuestra regla, entonces lo que tenemos que hacer es libre y voluntariamente profesar en las manos del ministro provincial. Provincial, excelente. Tenemos una llamada desde Neiva. Neiva. Nos llama Teresa. Teresa, paz y bien para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muy bien. Feliz y encantado de hablar con usted. Bien. Cuéntenos, señora Teresa, ¿qué conoce usted de los franciscanos? Bueno, felicitarlos también por ese programa tan maravilloso que tienen. Gracias. Muchas gracias, señora Teresa. Es con mucho esfuerzo para ustedes. Teresa, y cuéntenos, ¿usted de dónde nos está llamando? Nos está llamando de Neiva. De Neiva. ¿Y a qué parroquia pertenece? A San José. A San José. Ay, qué bueno. Excelente, excelente. Señora Teresa, ¿alguna palabra que le gustaría compartir con nuestros hermanos cristovidentes sobre los hermanos franciscanos? No, felicitarlos por ese programa tan maravilloso que están dando y por todos los programas que ustedes tienen. Ah, bueno, bueno. No hay con mucho esfuerzo. Y la idea es, pues, no solamente hablar nosotros o plasmar historias, sino acercarlos a una espiritualidad particular, en este caso, pues, nuestra espiritualidad franciscana, que la manifestamos desde la alegría, la espontaneidad. Y, bueno, esperemos que eso guste y, pues, ya vemos que sí está captando usted por allá eso que sentimos nosotros con ustedes. Sí, yo quiero es colocar mi vida allá para que hagan una oración por mí. Claro que sí. Estoy pasando un momento muy difícil de duelo. Claro. Estoy un poquito deprimida. Bueno, es un tema, mi querida señora Teresa, y espero no extenderme, mis queridos cristovidentes. Es un tema del cual me gusta hablar, me gusta hablar de ello porque si bien lo he vivido en carne propia. Señora Teresa, si bien usted y yo estamos pasando un duelo, pero nosotros no debemos enfrascarnos en que perdimos al ser querido, sino más bien todo aquello que vivimos con esa persona. Sea triste, sea alegre, quedarnos siempre con lo mejor, quedarnos siempre con lo mejor. Hoy usted y yo lloramos ese ser querido, pero, y ahora hagámosle el cambio. Cuando una persona está a punto de nacer, ¿quién es el que llora? Llora el niño que nace y se alegra a los que estamos aquí esperándolo. Ahora, aquel que muere, ¿quién es el que llora? Ahora, nosotros que estamos aquí, y probablemente por la fe podemos sentir y saberlo, que quien ríe es aquel que está en esa vida eterna. Entonces, que sea la fe, la fe y la esperanza en esa resurrección, en esa vida nueva, que la mantenga usted firme. La depresión, sí, hay que vivir el luto, hay que estar triste, hay que llorar, no hay que decir, no, no sienta eso. Sí, deje que eso fluya, pero no se quede ahí, deje que eso fluya, pero avance, sigamos caminando porque no nos podemos enfrascar. Muchísimas gracias por estar aquí conectada y Dios le bendiga, siga adelante, que nosotros estaremos siempre conectados con usted y conectados con su oración. Cuente con nuestras oraciones, de igual forma, pues es un tema muy difícil, pero muy necesario poder manifestar el duelo, poder experimentar la tristeza, poder sentirnos que estamos solos, pero al mismo tiempo pedirle a Dios que nos fortalezca y así poder poco a poco ir superando cada pérdida, cada duelo. Claro, claro que sí que dices eso, Jairito, Jairo Santiago, si bien el duelo, la pérdida de un ser querido, nos duele, sí, nos duele a todos, nuestro querido hermano San Francisco de Asís nos lo manifestaba a nosotros sobre la hermana muerte, y eso es una de las cosas que nos hace ver en nuestro carisma como algo esperanzador, es algo de lo cual nosotros pues siempre vamos a vivir y no podemos desligarnos de ello, y es asumirlo con tranquilidad y sobre todo desde la fe, la creencia que tenemos. Rafa, ya que estás hablando de San Francisco de Asís, quiero que me comentes un poco dónde nacen los hermanos menores, ¿quiénes son los hermanos menores? ¿en qué época? ¿en qué momento? ¿en qué circunstancias? San Francisco de Asís empieza a soñar con una orden, ¿será que soñó con una orden? Caramba muchacho, pero me estás como corchador, aguanta el viaje. Bueno, unas pequeñas palabritas y querido hermano, vamos a la pausa, unas palabritas primero, los hermanos menores están basados en la experiencia de San Francisco de Asís, San Francisco de Asís no quería una orden, no quería una portentosa o una poderosa orden franciscana, o una orden, qué sé yo, religiosa, no, pero entonces, una pausa comercial y los dejo ahí picaditos, ya regresamos. Ya regresamos con Conectados. Únete a la red de amigos del Canal Cristo Visión, para que tu canal siga creciendo y llegando a más partes de Colombia y el mundo. Comunícate al 747-0710 o acércate a nuestras instalaciones en la calle 18, número 9761, en la localidad de Fontibón Centro, y sé parte de nuestra red de amigos. Prepárate, ayuna, ora y vive con caridad. Se acerca el tiempo de cuaresma, y el Canal Cristo Visión quiere que conozcas la importancia de la preparación a la muerte y resurrección de Jesús. Anímate a vivir una cuaresma renovadora, desde una mirada franciscana. ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo vivir la cuaresma? Arrepentimiento y perdón. Estas y más inquietudes serán resueltas del 17 al 21 de febrero, a partir de las 8 de la noche. Y juntos, caminemos con el Señor, solo por Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristo-videntes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. En la edición de la revista Cristo Visión del mes de febrero, Cuaresma, el camino para cambiar de mente. ¿Por qué nos imponen la ceniza? También la revista de febrero nos recuerda que el 11 es el día de Nuestra Señora de Lourdes y el 26 de febrero es miércoles de ceniza. Dentro de sus páginas podremos encontrar guías que nos enseñan a rezar la coronilla de la divina misericordia y los pasos para tener una buena confesión. Además, hay un especial con el Padre Omar Benítez Lozano que nos responde estas preguntas. ¿Por qué Dios no nos creó a todos buenos sin la posibilidad de hacer todo el mal? ¿Cómo explicar el dolor y cómo asumirlo? Podremos apreciar con la tercera entrega de Foto Valor una historia contada en imágenes para reflexionar y muchos artículos interesantes que serán compañía y guía para fortalecer nuestra fe. Revista Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Conectados Rodaba y rodaba en giros de ruidos y locuras tu potente voz yo escuchaba te escuchaba gritar en noticias de guerra suplicar en caras de hambre y clamar en rostros de tristeza en mi intento por cambiar el mundo sin ti fracasé fracasé el miserable regresó junto nuestras miradas comprendí que el amor siendo amor no es amado comprendí que el amor siendo amor no es amado lo inevitable pasó pasó lo inevitable pasó me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré Rodaba y rodaba mi corazón en tus manos Y formabas tu nuevo sagrario Es duro sin duda el irse dejando los bienes más caros Los buenos amores, las barcas y redes, los padres y amigos Es duro y muy duro partir así solo, pero ¿quién no parte? Si parte contigo, pero ¿quién no parte? Si parte contigo Leandro, qué hermosa canción, cuéntenos un poquito la historia de esta canción Bueno, esta canción es fruto de un grupo de jóvenes misioneros Jóvenes laicos, misioneros, que en la Central de Juventudes cada año se van formando Y como que cada, dada su experiencia de formación Recogen todos, todas esas ideas, todas esas oraciones que han tenido Y crean una canción o un himno Este himno fue la de mi año misionero Muy bonito Y sobre todo cuando nos dejan suspenso, ¿qué pasó? ¿qué pasó? En el fondo yo decía, ¿pero qué le pasó? Y pues sabes que me recordó mucho Y pues creo que se conecta muy bien con la pregunta que te hice antes Rafa, cuéntanos sobre San Francisco de Asís ¿Cómo fue que empezó todo esto? No, claro hermano Pues todo empezó hace mucho tiempo Hace 800 años más o menos Aproximadamente En el medioevo podemos ubicarlo históricamente Un hombre llamado, no Francisco ¿Cómo se llamaba? Juan Juan Ese era el nombre de pila de Francisco de Asís ¿Y entonces por qué se puso después el nombre de Francisco? Porque el papá era muy allegado, muy cercano a una cultura que era la cultura francesa Entonces por el francés, entonces le quisieron llamarle Francisco Entonces le decían, Francisco, digamos que era como especie de un apodo Un apodo Bueno, un Francisco, un joven, era jovial, era ficharachero Contento, alegre, compartía con sus amigos de noche, de farra, digámoslo así Pero llegó un momento en su historia Es que no puedo dar tantos detallitos hermanito porque usted sabe que el tiempo apremia Claro Entonces, este joven tuvo una experiencia mística, digámoslo así, un encuentro Por medio primero de un sueño y después por medio de algo que en su época era totalmente rechazado Y eran los leprosos El acercarse a un leproso era repugnante Porque todo su cuerpo, el hedor que tenía, todo eso, no, no aceptaba Pero la experiencia que comenzó a tener, una experiencia divina y mística Le permitió acercarse y besarle El hecho de besarle tiene un mensaje teológico Ya tú sabrás un poquito más de ello Un mensaje teológico Y es ese acercamiento Esa misma experiencia, ese cambio de vida que fue él teniendo Sus amigos de andanzas Fueron observando toda esta diferencia que él tenía Y vieron que su manera de ser era distinta Ya él no era tan materialista como lo venía haciendo Sino ya era un poco más espiritual Se dice, ya me adelanto un poquitico Se dice en los escritos de San Francisco de Asís Que él no hacía oración, sino que él era todo oración Es decir, que todo su ser hablaba de oración La manera en cómo utilizaba el hábito hablaba de oración Hay muchos que preguntan que a veces le pidan a uno que se coloque la capucha ¿Y qué significa eso? Para San Francisco era una manera interior Bueno, externa, pero interior a la vez De decir, estoy haciendo oración Estoy en mi intimidad Estoy en mi habitación Esa experiencia, como le venía diciendo Esa experiencia le permitió a él Bueno, no solamente a él, sino a los que estaban a su alrededor Vislumbrar un misterio divino Muchos se le acercaron, comenzaron a plasmar Algo que San Francisco sentía y tenía Y era Francisco, Francisco Ve y repara mi iglesia Que como ves, está derruida Cualquiera que escucha eso Dice, ay no, vamos a armarla Como armamos esta belleza que tenemos No, de hecho eso fue lo que le pasó a San Francisco de Asís Cuando escuchó la voz del Cristo de San Damián Cuando se escucha y ve que se despliegan los labios Como San Buenaventura lo describe en su vida Ajá Él escucha, repara mi iglesia Y él comprendió que reparar la iglesia Era reconstruir los muros de ese templo El lugar físico, correcto Ajá Y él empezó a pedir regaladas piedras Pues por toda la ciudad Y la gente muy generosamente Fue regalándole piedra por piedra Y así él empieza una misión De construir un templo Reconstruir un templo Terminó la capilla de San Damián Y después empezó a buscar otras capillas Que estaban en ruina Pero Sí, dale, continúa, síguelo Cuando San Francisco de Asís muere Se da cuenta, bueno, al final de sus días Que el mandato El mandato que Dios le había dado No era reconstruir templos No era reconstruir templos físicos Era la reconstrucción de la iglesia universal Que por esas épocas estaba pues un poco en crisis Así es Y hoy los franciscanistas nos enseñan Que, claro, San Francisco en un principio Empezó a reparar los templos Después sabemos que no eran los templos Sino que era la iglesia universal Hoy sabemos que esa reparación y reconstrucción De la iglesia La podemos también interpretar como la reparación La reparación de la humanidad entera Y yo creo que es muy pertinente Y es un claro ejemplo El Papa Francisco como a través de la encíclica Laudato Si A través de sus mensajes y su compromiso Con toda la gente y con toda la iglesia Está reparando nuevamente nuestra humanidad Y nuestra casa común Excelente Y como estamos hablando de reparación y de acercamiento Vamos a acercar e invitar a Fabiola Que nos llama desde Armenia Fabiola, paz y bien, muy buenas tardes Fabiola Buenas tardes Bienvenida, Fabiola Paz y bien, ¿cómo está? Bien, gracias, trae Rafael Sí, señora, el mismito Berta Fabiola, ¿cómo está? Bien, gracias, trae Santiago Buenas tardes Bueno, Berta Fabiola ¿Cómo así que usted está en Armenia? Extrañándolos mucho Y alegre que estén usando estos medios Para dar a conocer los carismos franciscanos Claro Yo también Nosotros también Sí, Berta Fabiola es una feligres de nosotros Y pues nosotros la queremos mucho Y sobre todo estamos muy agradecidos Porque ella siempre ha cuidado de nuestra salud Así es Señora Berta Fabiola Háganos el favor Compártanos un poco sobre Qué conocimiento usted tiene Acerca del carisma franciscano Las vivencias que ha tenido con los frailes Aquí en Colombia En la ciudad que ha podido compartir con ellos Cuéntenos Bueno, yo pertenecí Yo pertenecí a una parroquia franciscana Durante casi 50 años Conozco que el carisma principal de los franciscanos Es la fraternidad Aunque muchos creemos que es la pobreza Es la fraternidad Y tienen una vida excepcional Su amor por la casa común especialmente Los hace diferentes de muchos de nosotros Y yo les agradezco eso enseñar Bueno Berta Fabiola, muchas gracias Excelente, gracias por participar Gracias por estar aquí conectadísima con nosotros Y bueno, siempre encomendándonos también a sus oraciones Y a que siga viéndonos aquí por Cristovisión Sí señor Bueno y entonces Sigamos Sigamos en lo que estamos hablando Estamos comentando y participándole a los cristovidentes Sobre esta vivencia de Francisco Y quedamos por la reconstrucción La reconstrucción Rafa, según lo que tú también nos estabas comentando O sea, lo que yo hasta ahora estoy entendiendo De la vida de San Francisco de Asís Es que San Francisco de Asís Descubrió su vocación Paulatinamente Poco a poco A través de muchos encuentros O sea, no le llegó la vocación así ¡Tome tu vocación! No Sino que él Poco a poco Al transcurrir su vida Empezó a descubrir Que estaba siendo llamado para algo más grande Entonces tú ya nos has hablado del encuentro Con el de Prozo El encuentro Con San Damián Pero quiero que me hables del encuentro con el Evangelio Que yo creo que es fundamental Para comprender la regla y vida Y el estilo de vida de los franciscanos Podríamos decir O aseverar Que el acercarse con el Evangelio Podría decirse No, escucho este Evangelio Escuché esto de otro Escucho lo otro Escucho todos los Evangelios Pero hubo un pedacito Una perícopa Un trocito Un trozo Un trozo que le habló a él Y que él quiso esa explicación Si mal no estoy Y por favor me ayudas Si mal no estoy Fue aquel que decía Que dejara todo Que se despojara de todo Lucas 10 Ajá Que andara con sandalias Que no andara con O sea Que no andara con seguridades Porque no lo sé Literal, literal, literal Pero si fue este Evangelio Ya Es el envío de los discípulos Exactamente Sin alforja Ni paja Jesús envía de dos en dos A ir a predicar la paz Y que cuando entren a una casa Pues saluden en nombre de la paz Y si la gente no lo recibe Pues que la paz se va a devolver con uno Y eso sí Como signo Sacúdense los pies Y arranque Y salga para el otro lado Correctamente Sí señor Entonces ¿Cómo podemos nosotros Lo que estamos tratando de hacer Que Dios Cristo vidente Es si bien Hablar de San Francisco de Asís No solamente quedarnos Con una parte histórica Sino desenvolverla Y ponerla a la práctica Con lo que nosotros A diario vivimos Lo que decía Fray Santiago Es eso Si bien Francisco tuvo una vocación Que no le llegó Como si fuera un rayo Sino que fue paulatinamente A través de su historia de vida Ahora Tú como estás llevando Tu historia de vida Con esa vocación Que Dios te ha dado Es el proyecto Que tenemos que ir nosotros Vislumbrando todos los días Y esforzándonos todos los días Claro que sí Rafa Así es Rafa Y también creo que es algo Muy importante Cuando San Francisco de Asís Escuchó este texto Que es tan hermoso El envío de los 72 Sí, sí, sí Después de escucharlo Él suspiró Y dijo Esto es lo que yo quiero vivir Y así voy a empezar a vivir Sencillamente con una sola túnica Ni sin dinero Se anforja Y empezó Y se alejó De la ciudad Y se internó En el bosque En el campo Viviendo sencillamente Reconstruyendo templos Así es Exactamente Fue un estilo de vida Que paulatinamente Él fue viviendo Enamorándose Y me encanta Cada vez que escucho Ese pedacito Siento algo en mi corazón Que vibra Y es eso Que acabas de decir Y que lo dijo Con mucha fuerza Y es Esto es lo que yo quiero Esto es lo que me apasiona Lo que realmente deseo Y que realmente nosotros Hoy en día No solamente Pues hablo individualmente No solamente por el hecho De yo ser franciscano Si yo me lleno la boca Diciendo esto es lo que yo quiero Yo amo ser franciscano Ahora Desliguémoslo O desplacémoslo A todas las personas Que nos están escuchando Y nos están viendo Que realmente es lo que Tú más deseas Y amas Es tu vida O el regalo Que Dios te dio Que llamamos vida Porque si es tu vida Nos volvemos Nos volvemos Egoístas Pero si sabemos Que es un regalo Y como regalo Lo que hacemos Es administrarlo La dimensión cambia Entonces Es una aventura Muy chévere De como de mentalizarla Como de proponerla De vislumbrarla De vivirla Y de apasionarse Que cada vez Que lo que hagamos Sea muy mínimo Sea realmente Esto es lo que yo quiero Si estás tú Como lo dice también En Gaudete de Exultat Del Papa Francisco Si estás cocinando Si estás trabajando Lo que estés haciendo Lo que estés haciendo Hazlo Hazlo Con pasión Pero Ojo Que como estamos en pasión Y estamos en televisión También Tenemos que irnos A una pausa Informativa Y ya regresamos Ya regresamos Con Colectados Tú puedes ayudar Con tu aporte Al canal Cristo Visión Ya no tienes Que salir de tu casa Ahora A través De nuestro sitio web Un malas Cu structurante ¿Qué es 10 Walmart? ¿Qué es 10 Walmart? Gracias Estas 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 DecCare сть initiación Gracias. Gracias. ¿Tienes dificultad para realizar tu aporte y vives en Bogotá? No te preocupes. Toma tu teléfono y marca el 747-0710, opción 1. Nosotros llegamos a tu casa con el servicio de mensajería en moto, veloz, seguro y plenamente identificado. Pasaremos por tu aporte que es de vital importancia para que continuemos viendo el mundo con los ojos de Jesús. ¡Conectados! 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 Y es sobre, sí, él recibió a estos hermanos muy amablemente, pero después él se recogió y decidió, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que voy a vivir? ¿Cómo voy a tener esta experiencia si la experiencia la estaba teniendo yo solo? Y entonces él le preguntó a Dios, ¿y ahora qué he de hacer con esto? Sí, porque es que el estilo de vida que San Francisco de Asís llevaba, pues era para él, era solamente para él, pero cuando se ve la responsabilidad que ya hay otras personas que están dependiendo de este estilo de vida, San Francisco de Asís se preocupa. Y hay otro problema, que en la época, aproximadamente en 1205, si no estoy mal, 1209, en la época, en la cultura, en la iglesia, había muchas personas rebeldes que estaban queriendo vivir el evangelio en radicalidad, pero fuera de la iglesia. A estos los llaman en esa época, y pues hoy también los llamamos herejes. Habían muchos herejes, había muchos grupos que predicaban una pobreza absoluta, pero fuera de la iglesia. Y a los franciscanos, a San Francisco de Asís, con sus 12 amigos, con sus 12 hermanos, los empiezan a confundir con un grupo herético. Entonces, San Francisco de Asís se da cuenta que tenía la responsabilidad, pero al mismo tiempo, él quería ser parte de la iglesia, vivir el evangelio a los pies de la iglesia. Excelente, esa es una belleza. Y entonces, San Francisco de Asís le dice a sus hermanos, mis queridos, nos vamos de viaje. ¿Y eso, Paolo? ¿Nosotros? Ah, no, Francisco. No, ellos se les van. Ah, ya, 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 sí, 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 sí. Entonces, cogieron sus trapitos y se fueron caminando hasta Roma, a buscar la aprobación del Santo Padre. ¿Es decir, del Papa? En ese entonces, del Papa, sí, que era Inocencio III. Inocencio III. Pues bueno, pues imagínense, unos pobres zarrapastrosos, después de viajar no sé cuánto tiempo, llegar a Roma, a una ciudad supremamente esplendorosa. O sea, recordemos que la iglesia en la Edad Media era supremamente rica. La persona más importante de toda la Edad Media era el Papa. Entonces, pues realmente no le paró mucha atención el mensaje de estos pobres pelagatos. Ay, tan feo. Pero en la noche, el Papa tuvo un sueño y se dio cuenta, o en el sueño se veía como la iglesia de Letrán se caía. Una iglesia por un terremoto, no sé qué le pasó, se estaba cayendo. Y en el sueño había un señor. San Francisco de Asís se le presentó en sueños al Papa, sosteniendo la iglesia. Al otro día, al despertar, el Papa, un poco angustiado, manda a buscar a estos doce hermanos. Manda a buscar a San Francisco de Asís y lo escucha. Y San Francisco de Asís, en presencia no solamente del Papa, sino de cardenales y de mucha gente importante, le dice al Papa Inocencio. Señor Santísimo Papa, yo quiero vivir en radicalidad, yo quiero vivir el Evangelio, pero a los pies de la iglesia. El Papa le aprueba verbalmente la primera regla, que es vivir el Evangelio. Ok, vivir el Evangelio. Pero ahora que dices primera regla, ¿cómo así que primera regla? O sea que hay una segunda. Pues hay muchos estudios, hay muchas hipótesis. Yo me quedo con una, que creo que es la de mi maestro, si no estoy mal. El mismo peda que tengo yo. Él nos decía que no es que hayan muchas reglas, es la misma regla, pero con diferentes etapas de evolución. Exacto, sí, claro. Entonces, en un principio, la regla, que es vivir el Evangelio en fraternidad, fue aprobada por el Papa. Ya después, después de unos cuantos años, ya no eran doce, sino que en un momento la espiritualidad franciscana, el estilo de vida de San Francisco de Asís, era tan atractivo que aproximadamente creció hasta llegar casi a cinco mil hermanos en poquitos años. Ahí se dan cuenta que ya no era suficiente la aprobación verbal del Papa. Tenían que pasarlo por escrito. ¿Cómo tenía que ser el franciscano? ¿Cómo era el estilo de vida? Entonces, pues obviamente, esta regla fue inspirada por el Espíritu Santo a San Francisco de Asís, pero la redacción fue en fraternidad. No es que San Francisco de Asís haya cogido una pluma y empecemos. ¿Esto qué es? ¿Y esto? No, él empezó, claro que sí, inspirado y pues él era el que tenía el carisma, tenía el don, pero en compañía con sus hermanos y poco a poco se fue consolidando los estilos de vida del franciscanismo. Así es. Es interesante todo esto que se comienza a vivir con los hermanos franciscanos, bueno, con San Francisco de Asís y sus hermanos en aquel tiempo. Si bien era buscar esa aceptación, ese reconocimiento dentro de la iglesia, él tenía todo eso inspirado por el Espíritu Santo y por el encuentro con los hermanos, pero obviamente por querer adherirse al Espíritu siempre de la iglesia y bajo los pies de ella misma, pues tenía que tener una estructura, una estructura para que tuviera las normativas, cumpliera con todas las reglas, digámoslo así. Bueno, estas son las reglas de la iglesia, mire, vamos a si se adecúa. Esas son palabras muy castizas que les estoy diciendo a ustedes para poderlo tratar de comprender cómo era el asunto, ¿no? Bueno, entonces ya como tal, no es una segunda regla, sino que denominamos nosotros, como lo decía él, es una evolución de la regla, pero es regla no bulada y regla bulada, es decir, la firmada, la autorizada, esta es lo que viven los hermanos menores, punto final. La regla en papel, y vea que hay un detalle muy curioso y es que antes de esta regla bulada se dice que San Francisco de Asís hizo un primer borrador, digámoslo así, pero fue tan exigente y tan radical que no fue aprobada por la fraternidad. Dijeron, no, San Francisco, muy bonito lo que usted está proponiendo, pero esto solamente lo vive usted y nadie más. Entonces San Francisco así nuevamente se tiene que retirar, a orar, a buscar la inspiración del Espíritu Santo para rehacer una regla que realmente la puedan vivir todos y no solamente una persona. Excelente, excelente, bueno, creo que ha sido bastante pleno esto que estamos abordando sobre la parte histórica de nuestra vocación franciscana, es muy chévere como entenderlo en palabras muy cotidianas y bueno, querido hermano, si bien ya tratar de avanzar un poquitico y ponernos un poquito más en acción sobre nuestro actual estilo de vida, para acercárnoslo aquí en Colombia, como nosotros los hermanos franciscanos en la provincia de la Santa Fe estamos viviendo esto, si bien hay dos provincias, la Santa Fe y la provincia de San Pablo, ambas provincias utilizamos este hábito, utilizamos este cordón, ¿por qué? Pues no sé, tengo algo aquí en la cabeza, ¿por qué nosotros utilizamos el hábito marrón? ¿Por qué tiene que ser café? ¿Por qué café? Nosotros. Y ahí nos tocaría hablar, más adelante, ya habrá oportunidad, hablar sobre el carisma franciscano en esas tres ramas importantes, ¿no? Nosotros que somos los hermanos menores, están los hermanos menores capuchinos y los hermanos menores conventuales. Y que de pronto traeremos nosotros un hermano de cada uno de ellos para que también nos expliquen sobre esa manera de vivir el carisma franciscano, ¿no? Claro que sí. Entonces, quiero compartirte eso y tú me dirás si estará bien. En un recorrido que personalmente hice en mi noviciado, que fue hace cierto tiempo, yo comprendí que nosotros como franciscanos nos vestimos de café o de marrón, símbolizando una cosa particular y es que somos tierra fértil. La tierra fértil siempre está húmeda y cuando está húmeda el marrón es oscurito. Entonces, semilla que cae ahí, semilla que fructifica. Entonces, ese carisma franciscano que nosotros estamos fructificando a raíz de esa semilla del Evangelio, queremos dar ese fruto del Evangelio, que nosotros seamos capaces de producir y reproducir el Evangelio. No ponerlo, decir en nuestro Evangelio, sino el Evangelio a nuestras palabras. Sí. Y pues recordemos que el Evangelio, así resumidamente, es el proyecto de Jesucristo. Así es, totalmente. ¿Y cuál es el proyecto de Jesucristo? Construir el Reino de Dios acá, aquí y ahora. Exacto. Entonces, a tu pregunta, que nosotros como franciscanos, ¿cómo vivimos el Evangelio en Colombia, en la provincia de la Santa Fe? Nosotros tenemos una gran misión de construir el Reino de los Cielos acá en Colombia por medio de la educación. Tenemos colegios, universidades, también tenemos parroquias y centros de culto, tenemos misiones y también las casas de formaciones, donde se forman los muchachos para ser franciscanos, donde nosotros nos formamos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos acá en Colombia es para construir el Reino de los Cielos, porque es la misión de la iglesia. Totalmente, hermano. Y bueno, no podemos desligar que si bien están las universidades, están los colegios, están las parroquias, está todo esto, entonces también estamos aquí en Cristovisión, ¿no? Rafa, creo que tenemos una llamada de Bucaramanga. Bucaramanga. ¡Gloria! Listo. Bienvenida, Gloria. Pase y bien. Buenas tardes. Gracias a los hermanos bellísimos con esta plédica tan bonita de San Francisco de Asís. Estoy en la clínica en Bucaramanga con mi madre que está hospitalizada y estoy reconfortándome con este programa de Cristovisión. Oh, claro que sí. Qué bueno. Y saludos a su madrecita que está ahí, que nosotros estamos acompañándola acá desde la oración. Y bueno, claro que sí, cuente con nosotros siempre. Gracias. Cuéntenos, cuéntenos, señora Gloria. Estoy fascinada porque ustedes son dos muchachos jóvenes bellísimos que están en una labor extraordinaria, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que es la mejor experiencia de vida que tenemos de la iglesia. Entonces, que Dios los siga iluminando, que su espíritu los siga acompañando y que se repliquen muchos jóvenes que necesitamos tanto, tanto para renovarnos en la fe en estos momentos difíciles. Gracias. Y le pido por unos sobrinos también que están un poquito faltos de fe para que los metan en la oración y los lleguen a salvar. Así como ustedes están ayudando a salvar muchas almas a través de sus oraciones. Mi Dios le pague por participar con nosotros. Un abrazo gigante de paz y bien para usted, para su mami y buena recuperación. Dios le pague. Ahora tenemos otra llamada de Turbaco. Un saludo de paz y bien, Cristina. Fray, mire, es para preguntar una inquietud. Es que yo, en el hábito, ustedes no llevan un rosario o por qué, Fray, les llevan un rosario y ustedes no. Ah, ok. Una pregunta, buena pregunta. Bueno, Cristina, como tal no es un rosario, es la corona franciscana. Es una oración mariana que nosotros tenemos y pues no tiene cinco decenas, sino que tiene siete decenas. Y meditamos, son las alegrías de la Santísima Virgen María. Y ahora quiero agregar algo más y es que el, ¿cómo es? La corona franciscana. Siempre se me olvida el nombre. La corona franciscana no hace parte del hábito como tal. Es un atuendo adicional que los frayers lo utilizan cuando están permanentemente en esa oración, por devoción, por amor o porque están ofreciéndolo a alguna persona, alguna petición particular. Nosotros no lo tenemos aquí porque, si bien, como le estoy diciendo, no hace parte legalmente, digámoslo así, no hace parte legalmente del hábito. Pero, si lo tenemos o no lo tenemos, tranquila que somos de los mismos. La corona es opcional. Ah, sí. Sigue, sigue con nosotros. Claro. Sí, díganos. Bueno, gracias. Era para eso. Era una pequeña inquietud. Claro, no. Como usted, hay muchísimas personas. Que Dios las siga bendiciendo a usted y gracias, gracias por participar. Bueno. Bueno, Rafa. Excelente. No me digas, no me digas. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces yo creo que es necesario empezar como a resumir. ¿Qué conclusiones llegamos? ¿Qué conclusiones llegamos? Que la vida franciscana, la vida y regla de los hermanos menores es esta. ¿Cuál? Vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los pasos de Francisco de Asís. Que no, sí, nosotros estamos dentro de este carisma siguiendo a Francisco, pero apuntando a Jesucristo. Claro que sí. Ese es nuestro punto de inicio y nuestro punto de llegada. Sí, Rafa. Exactamente. Yo creo que eso es algo que nos debe quedar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para seguir realmente avivando este carisma que tanto proclamamos y nos llenamos la boca de decir, hey, soy franciscano. Claro que sí, Rafa. Nuestro estilo de vida, nuestra forma y vida es vivir el santo evangelio en obediencia, sin propio y en castidad. Así que, pues, lastimosamente ya nos tenemos que despedir, solamente quiero decirles a ustedes que cuando vean a un franciscano, no va a ser Harry Potter, no es una persona loca. Somos seguidores de Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís, que tratamos de construir un mundo mejor, tratamos de construir el reino de los cielos en nuestra cotidianidad. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros, experimentando todo esto de las redes sociales y experimentando esto de carisma franciscano. Y como nos toca despedirnos, pues, terminemos con buena música, con Leandro que nos está acompañando y que le agradecemos infinitamente su participación con nosotros. Más que ser su apóstol o su discípulo, es la aventura de ser su amigo, la que enciende mi corazón hasta más nunca apagarse. Más que ser su amigo, la que enciende mi corazón hasta más nunca apagarse. Más que ser su amigo, la que enciende mi corazón hasta más nunca apagarse. Conectados. Conectados.